Son exactamente las doce y media de la tarde y nos encontramos ya en el lugar de los hechos. Aquí es donde vamos a estar trabajando hoy en una bonita fiesta. Somos Víctor Moncada, Sonido Vampiro y... Aquí iniciamos. Para esta ocasión pues nuevamente estamos en la zona local, ya saben la zona cercana. Trajimos pues todo lo que es el camión y vamos a montar únicamente una parte de lo que es este equipo. Ya saben, haciendo de propósito para que la instalación pues se vea bonita y funcional, que es lo importante. Que se vea bien iluminado y que entretenga a la gente. Así que en este momento lo que vamos a hacer, como es costumbre, es bajar las cosas y después empezar a montar. Y pues ya después todo el proceso que hay que hacer para poder llevar diversión, alegría a las familias poblanas. Son la una de la tarde, el proceso de montaje comienza ahora sí. Ya hemos descargado todas las cosas. De aquí al camión han de ser que sea unos 20, 30 metros. Y bueno, pues ya estamos acá. El espacio como tal pues es este. Esto es un salón jardín que está hecho como doble o como decirlo. Tiene un exterior que es el que ustedes ven con mesas. Y adentro ahí pasando esa puerta hay más mesas. Otro tanto así o quizá un poco más grande. Lo que quiero decirles pues es que nosotros nos instalaremos afuera con estas mesas. Y ya para los que están adentro a lo mejor les meto una bocina y una luz sencillito para que perciban el ambiente de fiesta. Pero que si quieren bailar pues vamos a tener que obligarlos un poquito a que vengan a hacerlo aquí. Porque pues nosotros estamos aquí. Ya lo que son las cosas pues como les digo están esperando que nosotros las empecemos a manipular. Ahí tenemos al ingeniero Mapa. Y como siempre pues se la va a rifar hoy en las luces. Tenemos el pavo, el totol para el tradicional baile de guajolote. Y el ingeniero Chimpa. Chimpa de sonido celeste Scorpions que me lo he robado el día de hoy. Hoy va a estar trabajando con nosotros. Y pues bueno como les digo todo esto son mesas. Así que el montaje se propone así. Una pantalla grande que es lo que nos han pedido. Cabina al lado. Y sistema de audio aquí. Y una más allá adentro. Básicamente a esto me refería. El audio viene de aquí hacia acá. Tenemos una pantalla de buen tamaño para ver los videos musicales. Y lo que se ofrezca, semblanza si es que va a haber. Y pues de este lado lo que es la cabina de DJ. Normalmente ven que siempre pues lo colocamos al frente. Pero pues dado que no está ese espacio. Volvemos a tener que colocar de ladito. Entonces agarrando forma el montaje. Vamos a estar iniciando creo que a las 4. Si no me equivoco a las 4 de la tarde. Y es que va a haber una banda sinaloense. La banda sinaloense viene, toca sus 2 horas. Es decir abre. Y posteriormente vamos nosotros. La razón por la cual llegamos antes que la banda y la gente. Pues es precisamente eso. Para evitar estar pasando con cajas. Tener todo el ruiderazo mientras estamos montando. Porque es muy muy molesto. Etcétera. En este momento mis amigos son las 3 de la tarde. Parece que la banda ahora si ya no va a tardar en llegar. Como les digo ellos van a abrir. En lo que es la comida. Pues ellos estarán tocando. Yo pues ahorita ando fondeando. Fondeando es poner música a muy bajo volumen. Pues mientras la gente va llegando. Va agarrando su contexto. Va viendo con quien se la va a pasar. Esas cosas. Se están saludando. Están buscando lugar. Etcétera. Etcétera. Ahorita lo que voy a hacer pues es cambiarme. Voy a poner una camisa más bonita. Y pues a esperar nuestro turno. Hoy en esta fiesta. Creo que es bautizo. No estoy muy seguro. Todavía no me entero. Ya saludé al que me contrató. Me dijo. Pero se me pasó. Entonces ahorita lo voy a ir a anotar. Pues más que nada pues para pedir saludos. Aplausos y esas cosas que pues normalmente hacemos en las fiestas. Para que pues no todo sea tan planito. Que nomás es poner música. A veces sí es necesario hablar. Pero cosas con sentido. Para lo que es aquí adentro mis amigos. Que es otra zona del salón. Puse esta melo. Que estará dando algo de nivel. Pues para la gente que está aquí. Como vemos hay bastantes mesas aquí dentro. Por lo cual pues requieren algo de sonido. Algo de música. El salón en esencia no es grande. Pero si nos ponemos a pensar las dos áreas que hay que cubrir. Pues sí. Tiene un tamaño bueno. Aquí ustedes ven el sistema de audio principal. Con la luz de la pantalla. Y de este lado pues hasta el fondo hasta allá. Está lo que es nuestra bocina que cubre un poco acá. Pues para que la gente no escuche nomás el retumbre del grave. Porque eso es lo que se escucha allá adentro. Si no estuviese la bocina que pusimos como esta allá. Mis amigos en esta ocasión tenemos una máquina de toques. Esta pues como tal es su segundo evento donde la vamos a estar utilizando. No sé si el primer evento donde la utilizamos pues se grabó. No sé si lo vamos a subir al canal de YouTube. Así que este video o mejor dicho este evento así que lo vamos a grabar bien. Vamos a darle toques a la gente. Y pues vamos a estrenarla con el staff técnico. Así que ingeniero chimpa vengase pa' acá. Vamos a estrenar lo que es la máquina de toques. Acércate camarita. Les muestro como viene. Es así tal cual caja de toques. Y pues viene esto. Y esto que en realidad pues es lo que agarra la gente y lo que da toques. Así. Vamos a estrenarla. A ver chimpa. Vamos a hacer esto. Vas a agarrar los aluminios. Y donde digas ya güey ya párame. Ahí le paramos. Así que tú me dices a la una, a las dos y a las tres. Nivel uno. Nada. Un poquito poquito. Nivel tres. ¿Le subo más? A ver nivel cuatro. Cuatro. A ver nivel siete. ¿Qué te? Toma me estoy aguantando. Ah si aguanta. A ver nivel nueve. Ay ya lo hablé. Ah pues si. Si sirve. Pues ahorita con esto pues vamos a estar dando toques a la gente. Los que se dejen. Porque pues ahora sí que. Soy nuevo haciendo esto. No. No estoy muy consciente de cómo se hace. Y la razón por la cual metimos esta maquinita de toques a los eventos. Es porque es una moda. La mayoría de los DJ sonidos acá en Puebla ya manejan esto. Y de alguna forma pues. Me gusta o no. No me puedo quedar atrás. Así que. No es que se lo copiemos a alguien. Sino más bien. Que las necesidades de los eventos han cambiado. Y pues ahora hay que manejar esto. Mucha gente es la que me pregunta. Que cómo es que le hicimos para poner lo que son las pantallas. Miren. La realidad pues. Hasta ahorita tenemos un sistema algo improvisado. Es esto. Unos aluminios doblados. Y ya. Estábamos pensando originalmente en que fuese una solera así completita. Completita. Pero como las telas que manejamos no son iguales. Entonces pues tuvimos que hacer esto. Para que nos queden un poquito más derecho. Entre comillas. Porque pues no está tan derecho. Y pues esto es a lo que me refiero. No está tan derecho. Pero al final del día es bueno. Porque la María Luisa de la tele. Es decir. El borde. Se lo traga tantito. Entonces en vez de tener dos bordes. Únicamente solo tenemos un borde. Pues ahora sí que es así como las ponemos. En este momento son las 4 de la tarde. Mis amigos. Ya lo que la banda lleva tocando. Un ratito. Un ratito. Les falta todavía mucho más. Nosotros ya estamos preparando. Los artículos de animación. Que pues estaremos dando al rato. Sí. Hoy terminamos temprano de tocar. Yo creo que a máximo a la media noche. Ya andamos en la casa. Bueno. Eso a ver. Porque a lo mejor nos contratan tiempo extra. Ojalá que sí. Porque ese dinero sí que hace falta. Eso y una buena comidita. Porque ya se me tocó lo que están comiendo acá. No sé si este salón se les hace como conocido. Familiar. Los que son suscriptores de este canal. Y ya me siguen desde hace 3 o más años. Si se les hace conocido. Felicidades. Es porque ustedes me han acompañado en los videos. Desde hace ya muchísimo tiempo. A este salón. Ya venimos a tocar unas 2 veces. O 3 veces. Y pues bueno. La última vez que subí un video. Donde trabajamos en este salón. Pues ya tiene 3 años. En esta ocasión montamos muy ensosimilar. Solo que era pantalla de proyector. Y pues la cabina estaba al frente. Era un solo paquetito. Tenía lo que es iluminación decorativa. En vez de los lásers. Pero lo que son. El número de cabezas robóticas. Era el mismo. Con la diferencia de que estaban acomodadas. Un poquito diferente. Déjame en los comentarios. Si te acuerdas. De este salón. Porque me interesa ver. Quienes son esos seguidores. Que nos siguen ya desde hace mucho tiempo. Son 20 para las 5. Y eso significa. Que vamos a merecer ya los sagrados alimentos. Buen provecho Chimpa. Buen provecho Bambi. Sé que no me bañé. Pero mis mejores deseos. Buen provecho. Porque ya hace. Ambrita. No sé ustedes. Ya aquí estaba el taco. Porque me desayuné a las 8 de la mañana. Y ya ahorita. Casi a las 5. Pues ya se siente el hambre. Rápidamente vamos a mandarle una felicitación para Don Tino. Él es el compañero que nos acompañan esta mañana tarde. Es el dueño de la banda. Y aquí las moneditas para él. Saludos para la banda. Y de parte de Yair. Y el abrazo. Un abrazo para Don Tino. Y su banda. Y el abrazo para Don Tino. Y el abrazo para Don Tino. ¡No se suerte! Espera. No se suerte. ¡No se suerte! ¡Va el finca! ¡Va el finca! ¡Ay! ¡No se suerte! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos! Mis amigos, son las 11 de la noche ¿Y qué creen? Me acaban de contratar dos horas extras Sí, nos vamos a quedar dos horitas más Son las 11 de la noche Esto acaba a la una Ahora sí ya se sintió la jornada grande Pues porque salimos desde el mediodía de la casa Para llegar acá Entonces Asumecha, qué padre Que Dios nos bendice con ese trabajo Y hasta ahí el tema de la mafia El tema de nuestra canción esta noche para ustedes Pero también les quiero invitarlos En las redes sociales Estoy en TikTok, YouTube, Facebook Y hasta en Los Navaderos Ahí me pueden encontrar Estoy como Víctor Moncada, Sonido Banfiro Únicamente me faltan ustedes Que me sigan con un like a la página Y estamos a sus órdenes En www.victorbucaradich.com Para quien guste descargar su foto ¿Qué pasó? ¿Puedes ponerle de Mi Último Deseo? Mi Último Deseo es una banda, ¿verdad? Claro que sí Ahorita te la ponemos No voy con las que tengo por acá Tenemos fieles Tenemos fieles Fieles y te vas de los asquis Tenemos a Noa y Selena Y ahorita te ponemos a ver Mi Último Deseo Vamos a bailar este tema Que nos recuerda al año 2000 Esto es No te pertenece O ella es para ti Son exactamente las dos y media De la madrugada Pues ahora sí que es hora de despedirnos Amigos como siempre Quiero invitarlos a que se suscriban A que denle al like Y por supuesto A que me acompañen en el siguiente video Yo soy su amigo Víctor De Sonido Vampiro Y me pongo a sus órdenes Para trabajar en sus eventos Para este 2023 Esta producción que vieron El día de hoy Pues es la que actualmente Manejamos como la más chica Así que pues ya saben ustedes Si nos invitan O que procede Sale Nos vemos Y hasta la próxima